Y además celebramos el día de manos libres al guiar, en Noticentro 4 al amanecer desde las 5 de la mañana. Ahora tus tardes están de Magazine, de lunes a viernes a la una por Televicentro. Hola Puerto Rico, estoy contentísima de estar de regreso en tu canal Boricua. Espérame pronto y mujeres y hombres, no te la puedes perder, ¿verdad que no? ¿De verdad que no? Por aquí por Televicentro. Doña Soto tiene la lengua en Bolínez. Que llegó de madrugada con una amiguita a la casa. Aquí estaba Berendacú a las 3 de la mañana con un hombre. ¿Usted sabe lo que ha hecho, Ló? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué rayeta hizo Lolo? ¿Qué te pasa a ti? Ya me enteré, ya lo sé todo. Que te lo cuente Doña Soto, por el casco de San Juan, el miércoles a las 9 por Televicentro. ¿Quién te dijo a ti? ¡Eso es una calumnia! Estos dos seres realmente son especiales. Me encanta la longaniza. La gorda o la finita. Creativos. Búsqueme un video. ¿Y no, pa' qué? Ah, porque en lo zoológico, cuando los moros se ponen inquietos, le buscan un dinero para que se tranquilicen. ¡Simpaticones! Echame la gracia aquí, centella, échame la gracia aquí. Y retosones. ¡Guféatelos en Café Teatro en Fogón, el miércoles a las 9 y media por Televicentro. Un niño es abandonado por su madre en casa de unos tíos durante el verano. ¿Apuesto a que el dinero le esconden aquí? La intención es que el niño encuentre la fortuna escondida de sus tíos. ¿Dónde está el dinero? Pero encontrará algo mucho más valioso que el dinero. Eres igual, que mi mamá solo dice mentiras. Second Hand Lions, el estreno. Este jueves a las 7 en Supercine por Televicentro. Como tú, Boricua. ¿Soltero seguro? ¡Patrick seguro! Esa familia es disfuncional. La mamá es un macho y el nene es una dama. ¿Y qué cómodo de la chica es un colchón de plumas? Uno de estos se queda sin trabajo. Dime, dime, dime cuál. Club Sunshine. Este jueves a las 9 en Supercine. En el otro lado del mundo, un hombre perdió su libertad. ¿Qué es lo que quiere de mí? Dígame ya por qué estoy con usted. Pero encontró su destino. No quedó uno. Tom Cruise, King Guatanávil, The Last of Us. El estreno. Este viernes a las 7 en Supercine por Televicentro. Este sábado a las 6, una chica anda en busca del hombre perfecto por toda la ciudad de Nueva York en la deliciosa comedia Anne with Lucy. Creo que siempre supe quién era el indicado, no el perfecto. Y a las 8, un padre y su hijo disfrutan muchísimo robando bancos hasta que se une el juego la policía. El Fast Headway. Aventuras y acción llenarán sus sábados desde las 6 por Televicentro. Los marcianos llegaron ya. Señor presidente, han rodeado nuestro planeta con miles de naves. En nombre de las personas de la Tierra, bienvenidos. Pero sus intenciones no son tan buenas. ¡Muérrimos! Vienen a destruir nuestro planeta y con nosotros adentro. Mars Attack. ¡Aquilaron el congreso! En el supercine del 2.1 a las 6 por Televicentro. Tenemos que atacar ahora, señor Aniquilar. Ella me ama. Ella ama a David Shaw, su invento. Para cometer el crimen perfecto. En Perfect Murder. En el supercine del miércoles a las 7 por Televicentro. Como tú, Moricua. Hola, yo soy Germán Cruz y estoy bien contento porque pronto voy a estar junto a todo el gran talento de Televicentro con los caballotos, papá. ¿Pero viene Sonja y los gronchos? ¡Sonja! 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 ¿Qué pasa? ¿Pero viene Raymond? Raymond Barrita. ¡Raymond, caballo! ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ven! ¡Ven! Tienes como verte de aquí, tienes como verte. Tienes como verte, no, no, no. Tienes como verte, tienes como verte de aquí. Noticentro 4 al amanecer. Te brinda cada 10 minutos el informe del tiempo y la situación del tránsito. Y aquella gente que está próxima de salir... Cada 10 minutos, el único en Puerto Rico que te ofrece el pronóstico del tiempo para los 7 días de la semana. Cada 10 minutos. Con las imágenes en vivo del tránsito que solo te puede ofrecer el Supercoptero. Porque no tienes tiempo que perder tu mejor aliado en las mañanas y antes de salir de Don Caza. Es Noticentro 4 al amanecer, contigo en todo momento. Si buscas una manera divertida de liberar tu estrés, Mediodía Puerto Rico es la solución. Date una buena descarga con Ojeda. En un momento usted muy sexy. Relájate, que lo que tú no sabes Mili te lo cuenta en su guiri guiri. Cielito te pone contento con los truquitos de la cocina. El resto va por la cuenta de un poquito para atrás. Y la buena música que solo te da Mediodía Puerto Rico del lunes a viernes a las 11 y media de la mañana por Telebicentro. Como tú, Boricua. Telebicentro como tú, Boricua.